Y ahora, señoras y señores, como cada viernes, con nosotros un especialista, Omar Khan. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Con otro cambio? Con otro cambio, de una televidente que se anotó y, bueno, la llamamos para participar en esto. Laura Muller, vamos a ver algunas imágenes de ella en el salón. ¿Cómo? ¿La cantante se llama? Ah, Miller es la cantante, Laura Miller. Ella es Laura Muller. Vemos cómo tenía el cabello Laura, realmente bastante larguito. Bueno, me dijo, quiero un cambio, hace lo que vos quieras. Bueno, decidimos hacer un corte de una melena media, casi corta, dentro de las líneas que se usan en este momento en Europa. Dejamos el color de ella natural. Hicimos un corte con distintos tipos de herramientas. En este caso usamos una navaja que es eléctrica y que va cauterizando las puntas, o sea, que las va cerrando, se las va sellando. Bueno, y decidimos hacer también un trabajo en coloración. Ahí vemos imágenes que le estábamos mostrando a ella cómo le pidió poder quedar el cabello. Estas mechas que hicimos en diagonales, en color rubios malvas, realmente quedaron muy bien con el tono base que tenía ella, porque ella es rubia a la altura de los tonos 7, más o menos, rubios medianos. Así que bueno, un color precioso el malva y el color de ella también. Así que bueno, esta combinación con este corte tendencia, como te decía hoy, realmente le queda fantástico. Sí, totalmente. Y un cambio increíble. Otro estilo. Otro estilo totalmente. Totalmente diferente. Y qué bueno que se haya animado a hacerlo. Quedó chocha. La verdad que es muy lindo. Creo que encontró una definición de un estilo, ¿no? Un estilo, realmente. Totalmente. Felicitaciones a la señora. Felicitaciones, Omar, por el trabajo. Acá también se nota cómo la tecnología se va aplicando hasta, recién hablábamos de la construcción del túnel, también en la peluquería, ¿no? Así es. Con mucha ayuda. La gente puede ver el color en la computadora, puede recurrir, por ejemplo, a un elemento como es este, el de la navaja cauterizadora y tanto más. Y me contó, Omar, que está trabajando en novedades dentro de poco tiempo más también. Dentro de poco tiempo más, así es. Que vamos a ir comentando de a poco con nuevos servicios para servirles. Para brindar. Nos vemos en la próxima semana. Nos vemos. Buen fin de semana para todos. Si viene la época de fiesta, tenemos que hacer un especial también de... Un videíto. Un videíto de peinados de fiestas. De peinados y casamientos y eso. Tal vez, ¿qué es la época? Prometemos. Dale. Omar Cano, con nosotros como todas las semanas. Gracias, Cristian.